Este viernes a las 8 abre sus puertas Expo Miel Maipú en su primera edición. El acto inaugural será a las 11. Ya se están armando las gigantescas carpas, ya que el evento es bajo techo. Expo Miel Maipú está dirigida al público en general con muchas atracciones. Y también hay charlas, conferencias y productos para el mercado profesional. Estuvimos conociendo los detalles sobre cómo será esta primera edición. Ya estamos trabajando en el armado de las carpas, en el acondicionamiento del predio en sí. Tener todo preparado para recibir a la gente este fin de semana. Y sí, hay 100 empresas más o menos que están ya confirmadas y ya para venir a exponer todo lo que es relacionado a la apicultura. Con mucho trabajo, con mucho entusiasmo y un gran agrupamiento del sector apícola en general. Así que estamos más que conformes con este proyecto porque vemos cerrado ya a pocas horas todo lo que va a ser el evento. Las instituciones se han brindado totalmente a ayudar a armar todo este evento. Como es la cooperadora del hospital que nos cedió gratuitamente su cuenta para que sea todo transparente. Y como esto es sin fin de lucro, también han aportado lo suyo, toda lo que es la cooperadora en sí. La asociación rural, el predio, que gentilmente fue cedido. Y bueno, la parte municipal, que todo el trabajo que conlleva el preparado de este predio, o sea, el corte del pasto, el arreglo de los alambres, un montón de cosas que ha sido por parte del municipio y por producción, agradecerle también a los empleados que hacen este trabajo. Con la parte de los bomberos, ellos están en la parte de la entrada, porque ya han organizado otras expo y tienen todo ya armado como para recibir a la gente y ubicarlas. Y también con un gran trabajo de ellos, porque están trabajando a full para recibir a toda la gente que viene. Con un predio totalmente distinto, porque va a ser todo en carpa, como se está programando. Y bueno, con una estructura y un estilo acorde al lugar y a todo lo que es la rural. Sí, nuestras mieles, por excelencia, siempre fueron muy buscadas por los exportadores, debido a la flora autóctona que tenemos, ¿no? Que como somos, siempre decimos, nosotros trabajamos siempre la parte de cría vacuna. Y bueno, y la miel, la abeja, la colmena, va a la par de lo que es el ganado, vacuno, en este caso. Y bueno, y también porque no hay grandes cantidades de hectáreas de siembra. O sea, nuestras mieles siempre van a ser buscadas por ese motivo. Sí, la miel argentina es una de las principales mieles del mundo para cristalizar mieles de otras latitudes. Porque, por lo general, las mieles se miden en micrones y eso da lo que es la claridad o la oscuridad de la miel. Entonces, en otros países, las mieles por lo general son más oscuras que las nuestras. Y por eso la demanda que conlleva que el exportador lleve nuestras mieles, es para darle un poco más de clarificación a las mieles, por ejemplo, de España, Estados Unidos o de otras zonas. Va a haber un stand con mieles, bueno, en distintas formas y en bases, porque no solamente la miel, bueno, en esta época la miel se solidifica un poco por los azúcares que tiene. Y se puede encontrar con distintas clases de mieles. Sí, la invitamos para ya este viernes a partir de las 11 horas que es la apertura. Y todo el ciclo de conferencia que se va a dar, más todo el expositor y toda la gente de MEPU que está participando en los stands. Y el sábado sigue la expo con la exposición, con el patio de comida, o sea, con todas las charlas técnicas de los exportadores. Y el domingo cerrando, como decimos, a las 18 horas con toda la gente que va andando el predio.